Iniciamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy tenemos la sesión de Construyendo Ciudades y Territorios Inteligentes con Datos Abiertos. Nos acompaña Alexander Ricardo Andrade, Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Lina. Muchas gracias por la invitación a este espacio y estoy muy contento de poder compartir estas experiencias y conocimientos con toda la audiencia. Gracias, gracias. Alexander es ingeniero electrónico, magíster en Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y magíster en Curso en Ciudades Inteligentes, con experiencia en proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para ciudades inteligentes y transformación digital. Cofundó Empresas de Marketing Digital y Desarrollo de Software y ha trabajado con el Ministerio TIC de Colombia en los programas en TIC Confío, Mipime Digital y Gobierno Digital. Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, ha liderado equipos en diferentes áreas y disciplinas, alcanzando resultados orientados a objetivos misionales y estratégicos de las organizaciones. Bienvenido, Alexander. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy paso entonces para iniciar con nuestra sesión de Construyendo Ciudades y Territorios Inteligentes con Datos Abiertos. Pues bien, de nuevo, muchísimas gracias y es un placer estar aquí para compartir en este escenario con toda la audiencia algunas experiencias, algunas ideas y propuestas para construir las ciudades y territorios inteligentes a través de los datos abiertos o con el uso de los datos abiertos. Así que, para iniciar, uno de los primeros mensajes es que los datos y la información que tenemos en las entidades territoriales, que tenemos en las ciudades, que tenemos en todo el ecosistema que podemos denominar como ecosistema de datos, información, sistemas, nos van a permitir como tal impactar de forma muy positiva la calidad de vida. La calidad de vida de todos, no solamente de los ciudadanos, de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de la flora y fauna que está en los territorios. Por eso creemos que es importante abordar con una visión mucho más amplia qué son los datos abiertos, para qué nos sirven y cómo podemos utilizarlos para construir esas ciudades y territorios inteligentes. Y lo primero sería como establecer cuatro puntos muy simples o muy sencillos que vamos a estar trabajando durante estos próximos minutos. Los primeros es entonces las definiciones de ciudades y territorios inteligentes, las definiciones de datos abiertos. En fin, hay muchas, pero vamos a abordar quizás las que desde el Ministerio TIC se vienen trabajando durante ya un buen tiempo a nivel de la estrategia que hace parte de la política pública de gobierno digital. También vamos a darle una mirada desde el enfoque territorial de dónde están los datos, en qué lugar están los datos, cómo podemos utilizarlos. Y algunos casos de experiencias que ya hemos tenido con algunas entidades territoriales que también desde el Ministerio se han venido apoyando. Y de igual manera, algunas ideas y propuestas de cómo entonces pasar de portales de datos abiertos a plataformas territoriales de datos, que es el enfoque que hoy le quisiéramos dar a todas estas iniciativas que van a aportarle a las ciudades y territorios inteligentes. Así que lo primero sería entonces que hablemos un poco sobre la visión de las ciudades y los territorios inteligentes. Y cuando hablamos entonces de quizás darle una visión un poco más orientada a nuestras acciones, tenemos que tener en cuenta los diferentes roles o los diferentes actores que hay en toda una ciudad o en un territorio. Así que la primera definición, que es esta que están viendo en la pantalla, es la definición que tiene el Ministerio TIC sobre las ciudades y los territorios inteligentes. Y allí tenemos destacadas algunas palabras que consideramos claves. Estas palabras son palabras comunes para los diferentes actores. Y cuando hablamos de los diferentes actores, entonces hablamos desde la visión institucional o de las entidades públicas, desde la visión del sector privado, desde la visión de la academia y claramente desde la visión de los ciudadanos. Recordemos que durante ya un poco más de 20 años de política pública, de gobierno digital en el país, todas las acciones están enfocadas al impacto positivo de la vida de todos los ciudadanos, en este caso de todos los colombianos. Así que cuando hablamos entonces de ciudades y territorios inteligentes, podemos entender que una ciudad o territorio es inteligente en la medida en que orienta todas sus acciones hacia la sostenibilidad. Ese es el propósito principal de las ciudades y los territorios inteligentes, la sostenibilidad. Y para eso entonces se maximiza, no se optimiza el uso de todos los recursos que estén disponibles, en principio para orientarnos hacia ese objetivo y también para minimizar el riesgo o para minimizar los daños que se puedan causar por la actividad, en este caso, de la sociedad. Y para eso entonces las ciudades y territorios inteligentes se trabajan o se abarcan desde diferentes dimensiones. Hay dimensiones de seguridad y convivencia, dimensiones de movilidad, de medio ambiente, de agricultura, de participación ciudadana y otras tantas entonces que podemos encontrar que varían o dependen también de la vocación de cada uno de los territorios. Entonces, ¿y para qué se hace todo esto? Pues claramente para el bienestar común. Es decir, cuando comenzamos a buscar ese propósito de la sostenibilidad, ¿para qué? Para generarle entonces un beneficio a todos y cada uno de los habitantes del territorio y de nuevo, no solamente la sociedad humana como tal, sino todos los otros elementos o actores del ecosistema que están en el territorio. Y allí entonces encontramos elementos ya ahora mucho más interesantes desde el punto de vista de nuestro rol a nivel de nuestro ADN digital y tienen que ver con los datos, con la innovación, con el uso de la tecnología como herramientas para la transformación social, económica y ambiental. O sea que en últimas, las ciudades y territorios inteligentes son aquellas que utilizan como tal las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología para tomar decisiones, para monitorear como tal las diferentes variables en las diferentes dimensiones que hay en el territorio y asimismo entonces impactar de forma positiva la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso tenemos una ecuación muy sencilla que tiene que ver con se innova para ser inteligentes buscando entonces la sostenibilidad. Entonces innovación más inteligencia nos lleva a la sostenibilidad. Y finalmente aquí en este ejercicio de definición no debemos perder entonces de nuestro panorama que la sostenibilidad es esa capacidad que tendrá nuestro territorio o nuestra ciudad a través del uso, de la innovación, de la inteligencia, de la tecnología, de los datos para suplir las necesidades de la sociedad actual sin tener que restarle o sin poner en riesgo esos recursos para las próximas generaciones. Esa es sostenibilidad y claramente entonces ya se puede aplicar en las diferentes dimensiones sostenibilidad social, económica, ambiental y otras tantas que pueden existir. Así que con esa definición yo los invito a que pasemos a una segunda definición que va a ser importante para este encuentro y tiene que ver con los datos abiertos. Que para nosotros desde este rol hoy de las entidades públicas del liderazgo como tal que tienen nuestros CIOs en territorio tiene que ver con que los datos pueden ser una fuente importante de innovación. La definición que tenemos entonces es que estos datos son información pública que está en formatos que podemos utilizar o que podemos reutilizar sin ninguna restricción y podemos aprovechar para nuestros propósitos. En el slide podrán ver entonces que tenemos un nivel de cinco estrellas de datos entendiendo que las estrellas la primera parte como tal o el primer nivel tiene que ver con un nivel de una estrella y son formatos quizás que no permiten su reutilización si su consulta más no su reutilización y allí vamos subiendo. Pero para no adentrarnos tanto en esos elementos de datos abiertos yo quisiera concluir en esta parte con la definición de datos abiertos con toda esa información que se puede construir a través de los datos se da en este caso bajo la filosofía de datos abiertos con la oportunidad de compartirlos sin ninguna restricción teniendo en cuenta entonces que aquellos otros componentes que pueden ser privados de un conjunto de datos pues claramente se deben anonimizar o se deben poner bajo el anonimato y sí exponer entonces toda esa información que puede ser útil para nuestra entidad territorial que puede ser útil para los ciudadanos para el sector privado para la academia es decir para todos los actores tenemos unas guías desde el ministerio TIC que se vienen compartiendo desde hace un buen rato para que las entidades públicas las entidades privadas con funciones públicas y todas aquellas que quieran incursionar en el mundo de los datos abiertos puedan seguir cada uno de estos pasos toda esa información la encuentran en el portal datos.gov.co que es el portal primero donde están todos los conjuntos de datos que han compartido diferentes entidades públicas del país y asimismo todas las guías todos los documentos que van a permitir que se diseñe una muy buena estrategia de datos abiertos pero entonces nos quedamos con esas dos definiciones la de ciudades y territorios inteligentes y la de datos abiertos para este ejercicio de compartir quizás algunas experiencias entonces vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo de cómo los datos pueden ser importantes a la hora de tomar decisiones lo que ven en pantalla es parte de un conjunto de datos o un dataset que tiene que ver con la cobertura de educación esos datos cuando ustedes vayan al portal de datos.gov.co van a encontrar estos datos que fueron publicados por el Ministerio de Educación Nacional y tienen que ver entonces con la cobertura la repitencia o es decir cuando se repite un año cada cuánto o qué porcentaje de estudiantes tienen que repetir un año producto de quizás no alcanzar algún logro académico o la deserción y desde las entidades territoriales ahí claramente desde el Ministerio de Educación también como Política Pública de Educación pero las entidades territoriales porque aquí queremos hacer un enfoque más hacia las responsabilidades los retos y las oportunidades que tienen las entidades territoriales es claramente un objetivo el garantizar la cobertura de la educación en el territorio es decir que niños niñas y adolescentes puedan estar en las instituciones educativas públicas o privadas dependiendo sea el caso pero que puedan estar allí recibiendo como tal la educación que es un gran motor para el desarrollo de la sociedad entonces si ustedes van y hacen esa consulta hoy en el portal de datos abiertos del Estado colombiano van a encontrar este conjunto de datos y van a encontrar la oportunidad de trabajar o de consumir mejor con los diferentes filas columnas que tiene el conjunto de datos para nuestros propósitos entonces aquí el ejercicio es un ejercicio muy sencillo debemos hacer uso de nuestra capacidad mental y trasladarnos hacia la entidad territorial y pensar que somos los responsables por ejemplo de acompañar la campaña para que nuestros niños niñas y adolescentes y los padres de familia hagan todo el proceso de matrícula en las instituciones educativas en el conjunto de datos podremos encontrar por departamento por municipios cuál es la cobertura actual este dataset o este conjunto de datos fue actualizado este año 2022 así que encontramos una información lo más cercana posible a la realidad actual que está en los territorios así que si yo soy ese responsable y conozco esa información podría quizás tomar decisiones al respecto e identificar dónde cuándo y cómo puedo generar entonces campañas puntuales en el territorio para mejorar o para incrementar el número de matriculados en las instituciones educativas si como tal conozco que en mi municipio digamos podemos tener nueve comunas y de las nueve comunas en seis de ellas hay un muy buen nivel de matrícula cercana al 100% entonces tengo otras tres donde probablemente no está ese nivel esperado podría entonces hacer la revisión de la información en qué años escolares es donde hay menor cobertura si tenemos situación de repitencia o de deserción probablemente las causas los datos quizás del conjunto de datos no me dan toda la información pero sí me dan elementos para hacer la búsqueda como tal de otras fuentes de datos o para formularme preguntas como esas porque desertaron en esa comuna o en este barrio puntualmente los niños niñas y adolescentes durante el año lectivo anterior y encontrando quizás toda esa información podría ser un ejercicio importante e interesante para definir entonces cuál es el mensaje cuáles son los componentes de la campaña a nivel institucional y quiénes y cuáles pueden ser los factores que permitirán entonces hacer un uso importante de los recursos para mi campaña y lograr entonces el objetivo de la matrícula ese simplemente es un caso que quería como tal compartir con ustedes en una visión muy sencilla muy simple pero probablemente muy poderosa de cómo interpretar los datos que tenemos para las ciudades y los territorios inteligentes entonces desde esa visión territorial una pregunta que recibimos permanentemente desde el sector público desde el sector privado también es dónde están los datos y para este ejercicio entonces les repito haremos una mirada territorial es decir vamos a ir a alcadías a gobernaciones a secretarías a entidades que están directamente allí en el contacto con el ciudadano para más que responder esta pregunta es para explorar quizás algunas experiencias que ya se han tenido por ejemplo datos de recaudo este ejemplo es algo interesante que se dio ya hace un par de años en un municipio en el Valle del Cauca donde se tenía como tal un propósito y era ejecutar de diferentes programas y proyectos que estaban contenidos en el plan de desarrollo municipal sin embargo para esa ejecución se encontraba que se tenían quizás algunas barreras de recursos porque no se tenían quizás todos los recursos el acceso quizás a proyectos de cofinanciación dependía precisamente de tener esos recursos disponibles entonces se hizo un ejercicio muy interesante a nivel de primero consulta de los datos entonces se logró establecer en un ejercicio consultivo en un ejercicio multidisciplinario hacer una consulta de la información tributaria que tenía el municipio en ese momento y se encontraron bases de datos desde 1974 probablemente no esas no estaban digitalizadas pero se encontró información que provenía de esos periodos de tributación y fue importante para que primero para hacer una depuración de la deuda estamos hablando que para ese momento se encontraron deudas de 500 pesos colombianos de 300 pesos colombianos de 20 mil pesos colombianos que como tal generaban un histórico que seguía afectando pero que se podía hacer un ejercicio de depuración dado que eran saldos muy pequeños que quizás no se habían hecho con las conciliaciones correspondientes o simplemente quedaron allí inscritos o inmersos en esa base de datos mas no fueron entonces en su momento depurados lo que ocasionaba que año a año periodo a periodo administrativo el municipio tuviese entonces un crecimiento permanente de la deuda o de la falta de recaudo perdón y que de esa manera entonces tanto los ordenadores de gasto los gerentes públicos en este caso todo el personal de hacienda no tuviese quizás un muy buen desempeño de sus actividades esa podría ser una lectura entonces con esa oportunidad también se dio la acción muy básica de análisis de los datos para algo fundamental la caracterización de la deuda esa caracterización de la deuda tiene que ver con primero dónde están ubicados los contribuyentes quienes están cumpliendo con con el pago de los impuestos quienes no lo están haciendo y no necesariamente en la individualización de el contribuyente sino en las características como tal generales la estratificación socioeconómica las condiciones de esa comuna o de ese barrio entendimos también porque tuve la oportunidad de participar en ese ejercicio entendimos también en esa composición social y económica quienes eran los mejores contribuyentes es decir los que pagaban más cumplidos y vimos entonces una serie de comportamientos importantes esa información permitió generar todo un plan de recaudo es decir generamos un plan de recaudo y un plan de comunicaciones para llegar con un mensaje mucho más efectivo a la hora de invitar a los ciudadanos al pago de los de los impuestos entendiendo que de barrio a barrio de comuna a comuna aparte que las necesidades son diferentes algunas se compartían pero en su particularidad tenían ciertos elementos característicos de ese territorio comprendimos cuál debía ser el mensaje o cómo podría ser un mensaje que generase quizás una mayor confianza en el gobierno municipal y con ese par de planes se logró entonces hacer un ejercicio muy interesante que permitió que entre el 2015 y el 2017 que es la fecha del corte de esa gráfica que ven allí solamente en el ejercicio del impuesto predial se diese un incremento en el recaudo se pasó de 22 mil millones de pesos de predial en 2015 a 38 mil millones de pesos de predial en 2017 claramente aquí hay muchas acciones en conjunto por parte del equipo que asumió ese primer reto de caracterizar la deuda hay ejercicios desde o actividades desde la Secretaría de Hacienda hay actividades desde la oficina de comunicaciones de esa entidad hay actividades importantes desde la Secretaría de Planeación y en ese caso el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de esa entidad también aportó con la consolidación entonces de una información de mucha más y mejor calidad al respecto de lo que se tenía anteriormente la disponibilidad entonces de estos datos para que fuesen consultados por todos y cada uno de los actores que estaban incluidos en el plan incluyendo a los ciudadanos y por eso al final tenemos ese punto de gobierno abierto porque gracias a esta información se desarrolló toda una estrategia de presupuesto participativo que muchas entidades avanzan que está contemplado en nuestra normatividad y que muchas entidades también buscan que a través de estos ejercicios de presupuesto participativo se logre entonces un mejor ejercicio de lo que debemos hacer todos que es gobernar nuestro territorio y a través entonces de esta caracterización se logró exponer como tal dónde estaban los recursos cómo hacían o cuánto ingresaba mejor el producto de estos ítems impuesto pedial impuesto de industria y comercio rentas varias y hacia dónde se iban estos recursos para cubrir las necesidades tanto de funcionamiento de la entidad como de inversión social inversión en infraestructura eso fue un ejercicio muy interesante que se logró a través del uso de los datos entonces aquí también está una de las no conclusiones pero sí de las invitaciones sobre todo a los líderes de tecnología en los territorios ejercicios como estos y otros tantos que se pueden dar tienen que ver con esa oportunidad de utilizar los datos utilizar las herramientas tecnológicas las herramientas de la tecnología digital para generarle valor a nuestros propios grupos si hablo como si fuese parte de esa institucionalidad TIC en el territorio a nuestros grupos de interés a nivel interno es decir dependencias secretarías direcciones que requieren de el uso de esta información o el uso de esos datos mejor para generar información para generar análisis y así mismo generar o diseñar ejecuciones propias de sus necesidades o de sus objetivos misionales así que la invitación es primero a comprender un poco más qué están haciendo las otras evidencias cuál es el valor que le pueden generar los datos y cómo con nuestras capacidades y conocimientos podemos aportar para que se den como tal todas esas buenas iniciativas y pasen a hacer ya como tal proyectos que se ejecuten entonces como para dar aquí una pasada por algunas ideas que pueden ser interesantes yo les invitaría a que todos y cada uno de los que están viendo este contenido visiten tres sitios de datos abiertos de en este caso el portal nacional datos.gov.com y busquen por ejemplo el conjunto de datos del censo arborio de Ibagué o visiten el sitio web de Bucaramanga bucaramanga.gov.co allí podrán encontrar también aparte de toda la información institucional de sus programas y planes encontrarán un apartado de datos para que lo visiten y encuentren el observatorio digital municipal de Bucaramanga con su componente medioambiental allí también tienen una información del censo arborio o visiten también el sitio web datos.cali.gov.co que es el sitio de datos abiertos de Cali y allí también van a encontrar algunos recursos o alguna información sobre cómo están los árboles en las diferentes comunas en este caso de Cali si ustedes consultan esa información ahora o más adelante van a encontrar que hay datos muy interesantes sobre los tipos de árboles dónde están ubicados en algún están entonces clasificados por su altura un metro dos metros tres metros cinco metros también están clasificados por si son frutales o si son solamente de sombra es decir tienen algunos atributos importantes estos conjuntos de datos y bien para qué sería importante como tal contar con esta información pues hay muchísimas razones para cuidar de nuestros árboles pero ya hablando desde el punto de vista de la ciudad y el territorio inteligente claramente la relación entre la arborización el desarrollo urbano el desarrollo de la infraestructura el desarrollo social y sobre todo la sostenibilidad ambiental como hablábamos ahora estos árboles son elementos importantes porque en últimas son los que también aportan a que tengamos vida y calidad de vida en nuestros territorios así que si los consultas van a encontrar muchísima información o muchos datos perdón que pueden generar información disponible interesante para el análisis desde cualquier punto de vista desde la institucionalidad para determinar si estamos como tal cumpliendo con las metas por ejemplo de reforestación de cuidado medioambiental si hablamos desde el punto de vista del sector privado cuáles son aquellas acciones que podríamos emprender desde el sector privado para preservar estos árboles en la zona urbana que es donde en principio generan ese impacto positivo para el desarrollo del territorio ahora bien si hablamos en zona rural recordemos que entonces allí todos los árboles por ejemplo están en las cuencas de los afluentes o de los ríos son esenciales para conservar como tal estos nacimientos para conservar como tal esas condiciones del ecosistema pues allí también pueden haber oportunidades importantes desde la academia cualquier cantidad de acciones de investigación que se pueden desarrollar y los ciudadanos también para hacer muchos ejercicios entre ellos la abeduría ciudadana permanentemente encontramos quizás publicaciones a través por ejemplo de las redes sociales de ciudadanos que presentan alertas porque quizás se va a hacer la tala de un árbol dan información al respecto del estado de los mismos si fue afectado por ejemplo en las ciudades donde tenemos tormentas complejas si fue afectado si está quizás el mismo árbol afectando alguna otra infraestructura que sea digamos de uso habitual o la infraestructura crítica de la ciudad como las líneas de transmisión de la corriente eléctrica como tuberías en fin cualquier cantidad de elementos o los mismos andenes o las aceras que se afectan en ocasiones por las raíces de los árboles encontramos que los ciudadanos dan información pues bien con esta óptica con esta visión podríamos entonces generar un primer acercamiento o un primer ejercicio que nosotros proponemos hoy desde este espacio y es cómo avanzar en un ejercicio de participación ciudadana para actualizar de forma un poco más rápida los censos arborios el censo arborio se realiza una vez cada dos años o se realiza año a año pero de un día a otro pueden pasar muchas cosas con los árboles en nuestra ciudad por ejemplo si hoy hay una tormenta quizás mañana el árbol se puede afectar producto de algún movimiento de tierra producto de alguna situación de inundación en fin pueden suceder muchas situaciones que pueden afectar nuestros árboles así que no nos vamos a dar cuenta quizás hasta que no se renueve esa información del censo arborio de forma tal que tengamos quizás alguna información para consignar en ese momento así que la invitación es a consultar esos datos del censo arborio probablemente tengamos la oportunidad de invitar a los ciudadanos a través de cualquier cantidad de herramientas que disponemos a nivel tecnológico como formularios en los sitios web de las entidades públicas como por ejemplo algunos han utilizado y de hecho ahorita durante todas estas situaciones muy complicadas que vivimos producto de la emergencia sanitaria del COVID-19 muchas de las acciones de educación no solamente en básica en secundaria sino también en educación superior utilizaron herramientas como Kahoot que es una herramienta gratuita para alumnos y maestros para profesores y alumnos que pueden utilizar para generar trivias para generar interacciones de forma mucho más interesante y tener toda esa información pues aquí también lo podríamos hacer pensemos que con nuestros teléfonos porque hay que decirlo parte de los ejercicios de ciudad inteligente tienen que ver con el uso de los dispositivos móviles porque los ciudadanos de por sí tienen en su mayoría tienen el acceso a estos dispositivos y cuando se conectan como tal pueden potencializar todo su uso entonces podrían tomar estos dispositivos y comenzar a generar información entonces pensemos en que podríamos generar por ejemplo una trivia de ese samán que está cerca a la plaza principal de nuestra ciudad de nuestro territorio que tiene tantas historias alrededor que quizás tiene cientos de años de estar allí podríamos generar quizás algunos elementos interactivos que nos permitan utilizar por parte de los ciudadanos sus teléfonos y participar en esa trilia pero a su vez darnos información sobre el estado del árbol sobre el estado quizás o las condiciones a su alrededor y podríamos de esa manera entonces enriquecer nuestro censo arbóreo de forma permanente podríamos diseñar campañas con todos los grupos interesados grupos ambientalistas con niños niñas y adolescentes con los colegios públicos y privados para todos los ejercicios de alfabetización de cuidado ambiental de formación en cuidado del medio ambiente las actividades que denominamos desde hace mucho tiempo como la labor social podrían estar enmarcadas en la oportunidad de generar cada vez más y más datos entonces esta propuesta que es una propuesta quizás muy sencilla claramente está como a 30.000 pies de altura es decir la estamos mencionando de forma muy general podría ser un ejercicio interesante para que de acuerdo a las necesidades mismas del territorio desarrollemos otro tipo de acciones para otro tipo de dimensiones esta es la dimensión medioambiental pero podemos hacer acciones similares en dimensiones como de seguridad y convivencia ciudadana en dimensiones de movilidad de agricultura de participación ciudadana de servicios públicos reemplacemos los árboles por no sé en ese caso podrían ser las luminarias de alumbrado público y podríamos estar dando información sobre el estado de las mismas para que se programen entonces mantenimientos preventivos correctivos o se atiendan fallas cambiemos esas luminarias por entonces los huecos que podamos encontrar en las vías ejercicios que quizás ya se están realizando pero que podrían entonces tener una un mayor y mejor impacto con el uso de plataformas territoriales de datos y ese es el tema que nos interesa también llevar como parte del mensaje y es que hoy en día estamos evolucionando de los portales de datos abiertos a las plataformas ciudadanas o plataformas territoriales de datos a nosotros nos gusta más llamarlos como plataformas territoriales de datos porque el territorio puede ser muy extenso el territorio puede ser algo un poco más reducido puede estar al interior de la ciudad puede estar en la zona urbana o rural entonces lo vamos a dejar como plataformas territoriales de datos y es entonces cuando esos datos pueden ser compartidos de forma permanente y rápida con otros actores ¿para qué? para encontrar entonces oportunidades de mejora oportunidades de ejecución y oportunidades de seguimiento de las políticas públicas sectoriales entonces aquí encontramos un término que no es muy utilizado pero tiene que ver con la datificación en ciudades y sociedad es decir todos los datos que podemos encontrar y los conjuntos que están allí que se producen día a día en nuestros territorios así que esa es una de las primeras reflexiones que deberíamos tener al momento de pensar en plataformas territoriales de datos ya vimos un ejemplo de dónde están los datos pero también podemos reflexionar sobre los datos que se producen en nuestro territorio día a día se producen muchísimos tenemos datos de tráfico de movilidad tenemos datos medioambientales de calidad de aire tenemos datos de seguridad y convivencia ciudadana cuando tienen que ver con estadísticas de contravenciones noticias criminales en fin tenemos datos que respecto al crecimiento de la expansión de los suelos urbanos datos y caracterizaciones sociales o de las dimensiones sociales ingreso egresos años de escolaridad promedio en fin muchísimos datos que se producen en cada uno de las dimensiones y contextos de los territorios pues bien todos esos datos deberían pasar de los portales de datos abiertos como ya lo hemos venido trabajando a las plataformas o al ecosistema de plataforma territorial de datos así que en este en este modelo que estamos viendo en pantalla que es un modelo de la ruta en la madurez de las plataformas de datos urbanos como las denominan en este caso en Europa que es donde se ha venido trabajando de forma muy fuerte este tipo de modelos establecen primero que los servicios ciudadanos digitales son una fuente importante de los datos y aquí vale la pena mencionar que desde la estrategia desde la política pública de gobierno digital que tiene el ministerio TIC en Colombia contamos con servicios ciudadanos digitales que tienen que ver con la identidad digital que tienen que ver con trámites y servicios y que tienen que ver también con la interoperabilidad en los sistemas de información públicos y algunos privados que también como tal son necesarios para darle fin o darle trazabilidad a determinadas acciones entonces es importante y es una invitación que reiteramos visiten el sitio web de la estrategia de gobierno digital y consulten sobre los servicios ciudadanos digitales todas las entidades públicas pueden hacer uso de ellos y generaría entonces la oportunidad de tomar datos la caracterización de determinadas acciones a través de los servicios ciudadanos digitales podrían ser parte de el ecosistema de plataforma territorial de datos de su territorio de su ciudad así mismo entonces los portales de datos abiertos sabemos que tenemos el portal nacional datos.gov.co tenemos también portales de orden territorial como en los que vimos de Bucaramanga o de Cali Bogotá también cuenta con una muy buena e interesante portal de datos abiertos bogotadatos.gov.co lo mismo otras capitales del país y otras ciudades intermedias algunas pequeñas también han hecho sus primeros ejercicios de portales de datos abiertos esos portales junto con la información de los servicios ciudadanos digitales son útiles al momento de tomar datos de buscar datos para los ejercicios de plataformas territoriales de datos ahora bien hay muchas ciudades grandes medianas pequeñas que vienen proponiendo o desarrollando ya proyectos e iniciativas de ciudades y territorios inteligentes y en esas ciudades encontramos entonces sensores de internet de las cosas o IoT sensores ciudadanos recordemos que el celular o el dispositivo móvil puede ser uno de ellos y así y toda esa información que se captura a través de esos sensores o a través de estos elementos se pueden ir sumando para llevarlos a nuestra plataforma territorial de datos y de igual manera cuando desde el ejercicio gubernamental hacemos uso de las redes sociales es decir cuando la entidad tiene presencia en redes sociales también tiene la oportunidad de tomar determinados datos a nivel de caracterización de mensajes por ejemplo a través de las respuestas o las denuncias o las solicitudes que puede recibir se pueden caracterizar y eso nos podría generar algunos datos importantes provenientes de la participación ciudadana todos estos datos o toda esta data como lo queramos llamar hace parte de esos conjuntos que en las plataformas territoriales de datos sirven para ponerlas a disposición de otros actores y es por eso que al final de este modelo encontramos la cuádruple hélice es decir en todos estos ejercicios de plataformas territoriales de datos encontramos la gran oportunidad de compartir en dos vías es decir se consumen se comparten se exponen en dos vías datos con las universidades con la academia datos con el sector privado datos con otras entidades públicas y datos con los ciudadanos estas plataformas territoriales de datos tienen el gran potencial de entregar estos datos para que a través de su consumo se puedan tomar decisiones por ejemplo si el sector privado está buscando hoy quizás en este ejemplo que vamos a dar un territorio donde instalar por ejemplo una planta de producción y lo que quiere saber es hoy cómo están las cargas de emisiones en ese territorio para determinar entonces si su actividad puede impactar de alguna manera esas emisiones las puede incrementar pero a la final entonces la decisión está tomada ya y vamos a ir a ese territorio si hablo desde el sector privado entonces hoy tienen estos niveles mañana no pueden tener niveles superiores debemos tener un plan de contingencia para reducir las emisiones o para hacer un tratamiento mucho más responsable y evitar entonces impactar de forma negativa el medio ambiente del territorio puede ser un ejemplo las universidades pueden hacer quizás análisis hoy de qué tan efectivas han sido las medidas de reactivación económica posteriores entonces a toda esta situación de la emergencia sanitaria que hemos estado viviendo ¿por qué? porque hay datos ya que se han compartido por parte por ejemplo de la entidad territorial datos que tienen que ver con los ingresos por Reteica por ejemplo datos que tienen que ver con rentas varias pero a su vez la cámara de comercio del territorio también publica datos en esta plataforma y tenemos toda una oportunidad de tomar estos datos para hacer ese tipo de análisis y establecer entonces quizás estudios de orden académico que establecen qué tan fácil o qué tan efectivas han sido las medidas para la reactivación económica y qué tan fácil entonces es quizás emprender en ese territorio porque hay unas condiciones óptimas para ello o cuál es la complejidad entonces de no haber logrado quizás las metas trazadas entonces este ejercicio de plataformas territoriales de datos tiene que ver para finalizar con un enfoque de interacción permanente entre esos cuatro actores sector público sector privado la academia y los ciudadanos finalmente y como parte quizás de algunas conclusiones que nos gustaría dejar para todos ustedes tiene que ver que al pensar en construir ciudades y territorios inteligentes con datos abiertos recomendamos explorar la generación de valor a través del uso de datos es decir pensar con los datos podemos generar valor si hoy tuviésemos por ejemplo los datos históricos las mediciones actuales y quizás algunas proyecciones del crecimiento del nivel de los ríos que pasan cerca al territorio ¿será que con eso podríamos generar valor? yo creo que sí podríamos quizás generar algunas estrategias para que con una medición permanente y con la publicación permanente actualizada y con calidad de esos datos los cuerpos de socorro actualicen quizás sus planes de atención de desastres sus planes de gestión de riesgo otras entidades o el mismo sector privado se preocupe quizás por encontrar entonces la manera de aportar para la reforestación de las zonas en las cuales quizás las actividades humanas han generado quizás condiciones complejas que lleven por ejemplo a movimientos de tierra o sea que los datos allí pueden generar muchísimo valor comprender los objetivos de los diferentes sectores y las dependencias puede ser importante a la hora de relacionarlos con los datos por ejemplo en algunas regiones de nuestro país tenemos situaciones complejas de acceso a alimentos es decir quizás no no hay familias que por las situaciones de orden social y económico que estamos viviendo quizás tienen dificultad en el acceso a algunos alimentos pues si tenemos como tal toda esa información si tenemos esos datos mejor podríamos analizarla y podríamos relacionar esos datos con otros datos que tenemos cruzarlos hacer alguna gestión para que de esa manera expongamos nuevos datos que permitan quizás entonces tomar decisiones frente a por ejemplo cuáles deberían ser entonces los complementos nutricionales para determinada población y así mismo entonces quizás tomar decisiones frente a la ejecución del uso y el uso de los recursos públicos puntualmente para esas estrategias por eso y ese es un mensaje sobre todo para los gerentes públicos y los líderes de tecnología es importante la conformación de equipos multidisciplinarios para que de esa manera en una visión mucho más amplia tomemos primero la oportunidad de ver los datos como una fuente para la innovación y segundo darle sentido y generar valor con esos datos para las diferentes estrategias los líderes de tecnología tienen la gran oportunidad de tomar toda esta información o todos estos datos mejor y convertirla en información relevante para la entidad sin embargo se requiere que todos y cada uno de los funcionarios y los equipos multidisciplinarios intervengan en estas acciones hay que definir también cuáles son las variables a medir así como las fuentes de datos en ocasiones pensamos que la única manera de recopilar los datos tiene que ser consensórica hablo desde el punto de vista tecnológico hay sistemas de información que ya tienen los datos que también podríamos utilizar hay datos que también se pueden obtener con acuerdos ya mucho más interesantes a nivel institucional entre entidades y utilizar esos datos para darle continuidad a los proyectos es importante desarrollar también la filosofía de los datos abiertos o sea ya más allá de la técnica y más allá de los portales es pensar siempre en datos abiertos cómo estos datos los puedo abrir y ponerlos a disposición de quien los necesite para lo que los necesite recordemos que la filosofía en datos abiertos es disponerlos o exponerlos sin ninguna restricción y que se puedan usar y reutilizar para diferentes propósitos y por eso la invitación de nuevo es visiten el portal datos.gov.co que allí van a encontrar todas las guías para adoptar las mejores y buenas prácticas en este aspecto finalmente pensar en acciones en sistemas interoperables pensar siempre en APIs esto es desde el punto de vista tecnológico siempre que tengamos un nuevo reto desde el punto de vista de los sistemas de información es cómo voy a exponer esto vía API así no lo utilice hoy pero mañana probablemente alguien más o nuestra propia entidad va a necesitarlo entonces cómo pensamos desde ya en que se dé esa interoperabilidad recordemos también que a través de la política pública de gobierno digital tenemos ya un estándar adoptado por el estado colombiano para la interoperabilidad que es el estándar es road y hay mucha documentación en el sitio web del ministerio y de la política pública de gobierno digital para que se consulte y también se entienda desde lo conceptual y también desde la práctica cómo adoptar ese estándar y finalmente el mensaje es hacer que las cosas pasen no hay proyecto pequeño en ciudades y territorios inteligentes todo lo contrario todos los proyectos generan o todas las iniciativas generan una gran cantidad de retos y esto se tiene que abordar con una mirada muy amplia con el concurso de todos y cada uno de los funcionarios interesados con la participación de los ciudadanos pero sobre todo con la disposición para hacerlo realidad puede ser puede ser pequeño puede ser mediano puede ser grande importante abordarlo teniendo esos resultados próximos o esos resultados más rápidos para fallar rápido aprender y mejorar así que esa invitación la dejamos para que finalmente visiten el sitio web del ministerio mintic.go.co y allí van a encontrar dentro de las iniciativas ciudades y territorios inteligentes que es esa estrategia que busca entonces impactar de forma positiva la vida de todos y cada uno de los colombianos así como de los entornos en los que hoy estamos muchas gracias por haber compartido durante estos minutos ese espacio con nosotros atender esta invitación del ministerio TIC y sobre todo compartir con nosotros la oportunidad de conocer esas experiencias y esas ideas bueno no Alexander de verdad muchísimas gracias por la sesión de hoy muchísimas gracias a todas las entidades que se conectaron hoy con nosotros desde todo el país aquí la invitación es realmente a que entre todos transformemos a nuestras ciudades y territorios en ciudades y territorios inteligentes a través de que en este caso de la generación de valor desde el uso estratégico de los datos abiertos como lo comentó Alexander y bueno lograr que las cosas pasen no hay proyecto pequeño también lo decía Alexander Alexander perdón pero cuentan con el apoyo desde Mintic para transformar a nuestras ciudades y territorios nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación recuerden que pueden consultar toda la información de los siguientes talleres a través de nuestro sitio web gobiernodigital.mintic.gov.co sección iniciativa sección transformate con gobierno digital allí también encontrarán una caja de herramientas con cursos virtuales están los videos de las sesiones anteriores y hay unos productos tipo para que ustedes se autoformen y trabajen de manera autónoma en la elaboración de los elementos de la política de gobierno digital muchísimas gracias a todos por su compromiso con la transformación digital de nuestro país y nos vemos en nuestro próximo taller gracias nuevamente Alexander y espero encontrarnos nuevamente en otros espacios gracias Marcella y gracias a todos vale chao gracias